Guárdalas ¡Ay! ¡Omega! ¿Qué va? ¡Ay! Hay un mono ahí medio raro Son varios Nos están rodeando, Omega ¡Hasta para atrás! ¡Hasta para atrás, Omega! ¡Hasta para atrás! ¡Ay, güey, güey! ¡Vienen, vienen, 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 vienen! ¡Corre, corre! ¡Vámonos con Kevin! ¡Kevin, cúbrenos! ¡Ahí te quedas, Kevin! ¡Kevin, cúbrenos! ¡Ya no puedo correr, Omega! ¡Estoy cansadísimo! ¡No puedo! ¡Omega, corre! ¡Omega, córrele! Sí, vámonos a la casita mejor Sí, sí, yo creo que es buena idea Vámonos a nuestra casa Oye, ¿y Kevin? No sé Ahora mismo estoy más preocupado por nosotros Kevin, Kevin tiene suerte Volverá, volverá Confío en ese, men Estoy seguro de que va a volver De alguna manera va a volver ¿Y si entramos a esta cueva? Tal vez tenga comida O la comida podríamos ser nosotros también Los medios troncos no se colocan en el piso Creo Ah, ¿cómo? Vale, vale, vale Le falta una, ¿no? ¿Cómo lo hiciste, Omega? Eres un genio, Omega No me dejó poner otra Se supone que se tiene que... ¡Ahí está! ¡Eres un genio, Omega! Eres un genio ¿Cómo lo hiciste, Omega? ¿Cómo lo hiciste? No sé cómo se sostiene, la verdad No se está agarrando de nada, pero... No tiene bisagras ni nada Mira esto ¿Qué? Ala, tío A ver, Kevin Ven a sentarte aquí ¿Y qué va a hacer Kevin? Claro A chicharrarse las patas En los... Kevin ve fuego Y dice Este es mi momento Estoy en eso Estoy en eso ¡Sí! ¡Habemos comida! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¿Dónde? 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 Mira ¿Un columpio? ¿Ya lo viste? No creo que sea un columpio No Anda, la osa No es un columpio Empiezo a creer que es un comedero Hay gente delante Gente delante Omega Omega ¿Sí? ¿Hay gente delante? ¿Verdad? Bajarito ¡Ah, sí le diste! ¡Ah! ¡Omega! ¿Qué haces? ¡No! Estoy a punto de morirme ¡Vámonos! ¡Omega! ¡Hay un men enfrente de nosotros! ¡Omega! ¡Casi me matas! ¡Omega! ¡Casi me matas! ¡Casi me muero! ¡Me tengo que ir porque uno y me muero! ¡Uno y me muero! ¡Ardias! 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 ¡Andele! ¡Otra ardilla! Ya tienes para comer ¡Omega! Había otra ardilla más adelante Pero creo que se fue Se fue corriendo Se fue corriendo ¡Fue corriendo! ¡Ah! ¡No me pegues a mí! ¡Omega! ¡No me pegues a mí! ¡Dios mío! ¡Que si me matas! ¡Ya me voy! A ver Kevin ¡Quítate o te pico! ¡Sí! ¿Qué agarraste? ¡Una gaviota! ¡Atrapé una gaviota! ¡Órale! ¡De los que estaban cazando los cadáveres! ¡Sí! ¡No está podrida! ¡Ándele! ¡Otra! ¡Otra! ¡Omega! ¡Tengo otra! ¡Tengo otra! ¡Ya tengo pollito! ¡Ya tengo pollito para comer! ¡Ya hay pollito, amigo! ¡Solamente me falta el Kentucky ya! ¡Te va otra! ¡Te va otra! ¡Te va otra! ¡Dale! 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 ¡Toma! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya la hicimos! ¡Omega! ¡Es fácil atrapar a las gaviotas! Yo concuerdo Yo concuerdo Oye, ¿por qué puedo agarrar esto? ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¿Ostras? ¡Mira! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¿Qué viste? Y te las comes así en corto Verde Lleva, lleva, llevar, llevar, llevar ¡Ostras! ¡Ostras, tío! ¡Ostras, chaval! ¡Omega! Estoy avanzando al siguiente nivel ¿Qué estás haciendo? Estoy avanzando al siguiente nivel, Omega El siguiente nivel es el que sigue del primero ¡Ah! ¡Ah! Trae su narco ¿Y se puede encendiar o por qué tiene una punta de...? No Es punta de piedra ¿Y cómo haces las flechas? ¡Uf! No, 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 no Es que con esto está facilísimo Las flechas las haces con dos palos Cuatro piedras y dos plumas Vamos, vamos, vamos Para podernos meter justo al bosque tempranito Y yo creo que ahora sí vamos a donde estaban los locos esos que nos vieron feo ¿Tú qué dices? Sí, sí, jalo, jalo A la cueva A la cueva La de las cuatro patas ¿Hola? ¿Hola? Voy a guardar mi arco Vengo en paz, amiga Amiga Vengo en paz No me acerco Vengo en paz Vengo en paz No me tengas miedo, amiga ¡Amiga! ¡No me tengas miedo! ¡Por qué tienes tres patas! No he matado ni a los otros que se ven violentos ¿Tú crees que la voy a matar a ella que se ve indefenible? Se ve que me tiene miedo Pobrecita Tiene miedo No encuentro las plumas en mi inventario Amiga, ¿quieres piedra? No, también suena muy mal eso, verde Es que si subirás tu perspectiva a tu canal de YouTube Sí, la estoy grabando Excelente Que sea, joven Es confirmado Omega va a subir su perspectiva de lo que está pasando aquí a su canal de YouTube No te quemes las patas ¡Eptilón! ¿Qué hubo? Estoy bugueado ¡Ayúdame! ¿Omega? ¡Está bugueado! ¡Veme! ¿Qué haces, Omega? Estoy bugueadísimo ¡Omega! Se está viendo muy mal eso que estás haciendo, ¿eh? Está bugueadísimo ¡Omega! ¿Qué estás haciendo? ¡Deja de jalarte el palo, Omega! ¡Omega! ¡Deja de jalarte el palo! ¡No puedo abrir el inventario! ¡Omega! ¡Que estamos en directo! ¡Omega, por Dios! ¡Omega! ¡Está atrapadísimo! ¡Pucha galaje! ¡Pucha galaje! ¡Le estoy puchando! ¡Le estoy puchando! ¡No pasa nada! ¡Salte del agua! ¡Salte del agua! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Salte del agua! Te voy a dar... ¡Eh! ¡Dame, eh! ¡No me piques, Omega! ¡No me piques, Omega! ¡Pucha galaje conmigo! ¡No me deja! ¡No te deja! ¡Ya me trabé! ¡Ya ni siquiera me salió del agua! ¡Ya se te quitó el palo! ¡Ya se te quitó el palo, Omega! ¡Omega, ¿qué es esto? ¡Qué tontería es esta! ¡Ya no tiene palo y sigue! ¡Me peo! ¡Te voy a dar un palazo! ¡Me va! ¡Ándale! ¡Ah, no! ¡Ya salió otra vez! A ver, pues salte ya. De todos modos, mira. ¿Qué tienes en el inventario que no tenga yo? ¿Omega? Bueno, ni modo. Mira, por lo menos yo tengo muchos palos y piedras para hacerte tu arco otra vez. Aquí está. ¡Ahora eres un viejito! ¡Omega! ¡Eres un viejito! ¡Sálgame la pirinola! ¡Eres un viejito! ¡Eres Jaimito el cartero, Omega! ¿Nos vamos a meter a la cuevita, Omega? Ah, sí. Deja... ¿Me hago una lanza? ¡Espera! ¡Espérame! ¿Qué voy a hacer mi lanza? No tengo. No me dejes. Omega, ya abrí la puerta. ¡No! ¡Espérame! Se escuchó un ruido feo, Omega. Pero de una vez te advierto que las cosas se ponen feas adentro de las cuevas, Omega. De una vez te lo voy a advertir, Omega, que las cosas se ponen muy... Muy feas adentro de las cuevas. Muy mal color para estar dentro de una cueva. La verdad, sí. ¡Qué pésimo color elegir! ¿Viste eso? Acabo de encontrar cilindro de aire. Munición de 9 milímetros. Bengalas. Un poco más. Un poco más hay aquí, Omega. Eh, aquí. Ah, no. Déjala, encienda de nuevo. Apague la luz sin querer, Omega. No puedo... Agarrar la laptop. ¿Cuál laptop? Hay una laptop ahí. ¿Dónde? Ah, sí, es cierto. Estas dan circuitos. ¿Ah, sí? Agárralo. Agárralo que te puede servir, Omega. La circuitería, porque acuérdate que somos entrenados, especializados. Hay una motherboard. Sí, la motherboard. Para algo nos ha de servir. Escucho murciégalos. Sí, los tienes ahí a un lado. Caca, caca. Que no te echen caca, Omega. ¡Uy! ¿Qué va? ¿Todo bien? ¡Hala! ¿Escucho algo adentro? Sí, yo no. Ahí sí se escuchó una musiquita. Omega, estoy escuchando algo. Estoy escuchando musiquita. ¿Musiquita? Yo no escucho musiquita. Hay una luz. Sí, hay otra luz ahí adentro. ¿Quién habrá puesto esas luces? Aquí hay un inflable, Omega. Lo punchamos. No se puede. A ver, súbete para que no te muevas. Creo que tampoco se puede. Un cadáver, Omega. Un miembro de nuestro equipo, Omega. Está bien petateado. Perdidísimo. Está bien petateado. Está bien muerto este compa. Todo parece ser que no fuimos el primer, el primer escuadrón que enviaron a... ¿Qué es eso que está arriba? Una palita. Algo enfrente, Omega. Algo enfrente, Omega. Uy, está gritando, está gritando, está gritando. Omega, Omega. Un cadáver, un cadáver. Un cadáver. Un cadáver. No me dejes. Un cadáver. Ya no sé si viene o se va. Ya lo prendí. Ya no la prendí. Ya no está. Ahí está. Ahí está. Ya está ahí. Bebe. Se está aventando. Pues se me aventó, pero... No me pegó. Tanta cachucha. Señor, ¿quiere que le pique la cola? Porque puedo. ¡Oh! Se aventó una pedrada. Ahí más adelante. Me va a aventar una piedra. Verde, 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 verde. Aguas, aguas, aguas. Ay, este no tiene manos. Omega, pícale, pícale. Pícale, pícale. Pícale, Omega. Oh, macho, es un cicote. Ay, cuidado. ¡Oh, macho, Omega! Me tengo miedo. Me tengo miedo. Omega. ¡Omega! Lo puedo despellejar. Omega, por favor. ¿Dónde estás? No sé. No sé, un toy, Epsilon. Omega, ¿ya apareciste? Agarré algo mío, creo. No sé, un toy. ¿Agarraste algo tuyo? ¿Cómo que algo tuyo? Epsilon, estoy en cambio. Espera, que me gato, que me gato. Epsilon, ¿dónde estás? Pues aquí. ¿En la cueva? Yo sigo aquí en la cueva. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ah, vale. Aquí estás, vale. Apareciste en la casa, ¿no? No, no, en la cueva. Oye, a ver, ven a ver si puedes despellejar a este, brother. No lo puedes despellejar, ¿no? No. No, no me sale nada. Creo que adelante hay otro de estos, Omega. Tanta gallucha. No sé qué es esto. Es un loquito del centro. Pícalo, Omega. Pícalo. Ya, 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 ya se murió. Despellejalo. Llegó otro, llegó otro, llegó otro. Me pegó, me pegó. Me te queda pocas de luz. Casi me muero, Pícalo. 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 Ya está. Picoteado. Estoy muriendo, Pícalo. Come algo, come algo, Omega. Ya me curé un poquito, ya me curé un poquito. Ahí viene otro. Picotealo, ahí pelón. Picotealo. Lo estoy picoteando, lo estoy picoteando. Verde, me pegó. Ahí está, muerto. Los puedes despellejar, Omega. Rájales la cola. Ah, ya, ya me deja, ya me deja. Armadura espantosa recolectada. No sé qué es eso de armadura espantosa. Ah, sí, a mí también me dio eso. A ver. Quedó otro, ¿no? El otro no lo veo. ¿Tenemos otro que veo por aquí? Ya no está. Santa, cachucha. Verde. Acá está, acá está, acá está. Aquí está, aquí está. Vale. Armadura espantosa. ¿Te pones su piel o qué? Sí. Guácala. Y la usas de armadura. Omeguita. No podemos tomar agua de aquí. Pues si te deja, sí. Pero no, no te deja. No me deja. Están regresando, ¿no? No, es que aquí hay otra mini cuevita. Oye, aquí hay algo, un cráneo. Ya no me deja agarrar otro. Omeguita. Estoy atrás de ti. ¿Se escuchan pasos? Son los murciélagos volando. Ah. Son aleteos. Escucho cosas. Aguanta, aguanta. Sácame una vengada, Omega. Sácame una vengada. Déjame comer algo de volada. Yo también. Me comí la carne de armadura. Se cancela. A ver, déjate. Doy comida. Ah, creo que no la encendí. Aquí está. Ten comida. Ahí está. Carnita cocida. Échatela. ¿Dónde está? No la veo. Ahí en el inventario del lado izquierdo debe estar. Lanzaste una vengala, pero sin encenderla. La agarro. La enciendo. Y vamos allá. Ahí está. ¿La encontraste? La que tiré? Sí. Ya me estoy curando. Qué bueno. Tú solo tienes que tener la carne llena ahí con eso. Santa, Gatucha, ¿qué pasó? Creo que debimos de haber traído a una torcha. Creo que debimos de haber traído a una torcha. Escucho viento. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? Creo que podríamos salir por otro lado. Lo escuchas, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Musiquita, ¿ya ves? Sí, creo que estamos en un nido de estas cosas. Te dije que tenía musiquita. Hay varios, Omega. ¿Y si le das flechazos? ¿Son cuántos? Tres, ¿no? ¿Y si les das flechazos? No sé, se ven muy a gusto, Omega. Y aparte hay uno de los que te mataron. Y creo que ya no soy yo. Sí, ahí viene. ¡Córrele, Omega! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Verde, es que son varios, Omega. No nos conviene. Son varios de ellos. Nos van a perseguir como locos. ¿Le doy? Dale en la cabeza, dale en la cabeza. ¿Si le das en la cabeza? Es que tiene mucha caída este arco, Omega. ¡Dale, dale! ¡Se ha servido el éxito, Opsilón! ¡Vágame, no le diste! ¡Le pasó por encima, Omega! ¡Aguas! ¡Ah, lo mataste! Creo que acabo de matar a uno, Omega. Sí, 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 lo mataste, sí lo mataste. Voy a acercarme despacito. ¡No se murió, Omega! ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro! ¡Corre! ¡No veo nada, Omega! ¡No veo nada, Omega! ¡No veo nada! ¡No, pobre, tampoco! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡No te detigas, corre! ¡No me desotras, corre! ¡Omega, sigue corriendo! ¡Deja de voltear! ¡Que si tú te quedas, yo también me quedo! ¡No cabemos los dos en este tunelito! ¡Corre! Ese compa mató a Omega de volada. Le tengo miedo, no sé. Seguiremos así por ahora. ¿Qué le pasó a los otros tres palitos? Se rompió. Kevin, ven aquí, Kevin. Ven aquí, Kevin. Ya se fue, mira. ¡Ven aquí, Kevin! ¡Te estoy hablando, Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin, te estoy hablando! Se va a morir. Ya se va a morir. Ya se va a morir. ¡Pobrecito Kevin! Se nos va a pelar el Kevin. Mira, es una araña. Omega, me acabo de encontrar una viuda negra. ¿La mataste? Sí. Sí, ya. No nos preocuparemos de que nos piquen la noche. Tú, pollos. Pero no era para matarlo.